La pelota por abajo, va Peñarol, pide Mentancur, sube la Quintana, fue hacia adentro a Quintana porque se moría de frío para la punta derecha, nadie lo habilitaba. Y mucho más después que se fue Cepelini, la pelota en decisión del atacante, entra Benguché, atropida, evita el gol, aguanta la pelota Benguché, Benguché coloca por abajo para Silva, Silva al medio, ahí está el gol, gol, gol de Cerro Largo, entró Tizor, le pegó tres dedos, el pase de Silva fue genial, la acomodó, le pegó de izquierda, va a recibir tarjeta por festejo indebido, quedaron azorados, estupefactos, más de 5.000 hincha Peñarol, y Cerro Largo, que está creciendo en puntos en las últimas dos fechas, Tizor, que entró en el segundo tiempo, está decretando si el VAR no dice lo contrario, el tanto de apertura, Cerro Largo 1, Peñarol 0, faltan dos minutos, gran definición de Tizor, que repito por festejo indebido, está recibiendo tarjeta amarilla. Y los cambios de Bracamonte, que le dan su rédito al técnico argentino, un elenco de Cerro Largo, que en el segundo tiempo de contra había sido peligroso, frente a un deprimido, inconcluso, sin ideas, equipo de Peñarol, olvidable semestre del equipo carbonero, la combinación, un pase magistral de Nicolás Silva, el zaguero de Peñarol, que en vez de adelantarse y tirar el fuera del juego, acompañó a Tizón, para mandarla a guardar, más que Tizón, Tifón, Ciclón, que cae sobre el estadio, campeón del siglo. Habitab, hacemos la vida más fácil.